La estrella croata de 2 metros 10 centímetros de altura ha firmado un contrato por ocho temporadas. Kukok, ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona con la selección de Croacia y exjugador del Benetton de Treviso, no ha dado a conocer los términos económicos del contrato. Fuentes cercanas a los Bulls han señalado que podría llegar a cobrar 18 millones de dólares, unos 2.340 millones de pesetas. ¡Gracias!